El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia.